502 music, dime los papos, David 502, oye, yo no ando en las redes presumiendo que tengo mucho dinero y muchas mujeres, eso no va conmigo, bro, tú sabes lo que tienes conmigo, mami, yo no tengo mucho dinero, pero soy sincero, no fake. Yo no tengo todo lo que buscas, mami, no tengo dinero, tampoco luz con Ferrari, yo no soy cantante, no he ganado ningún Grammy, pero soy sincero y eso es lo que me hace happy. Niga, ay, el presume de dinero, pero no es nada sincero, todos somos unos fequeros que se creen de la high, te lo dice un verdadero que ha salido en el ghetto pa' trapear esos traperos que se creen 69. Si de verdad sos un trapero, que le metes fuego, entonces compañero, dime que es lo que hay, yo si soy rapero, tengo mis huevos puestos, tú solo dime cuando te reviento no frito. Dímelo my niggas, si eres de otra liga, demuéstrame tu flow, que yo nunca lo veo, que esté parecida, llamen la policía, que hoy voy a apagar el show de este trapero. Digan lo que digan, esto no es mentira, ya todo el mundo sabe que yo soy sincero. Sé que estás ardida, hasta con tu vida, pobre compañero, no pega nada bueno, que con la medicina suban a la bocina, que hoy voy a sanar a este pobre enfermo. Sé que estás dolida, tiraste unas rimas, llamaste mi atención, te hice este chanteo, te traje estas líneas, mejor que tus pastillas. Sé que te hacen falta, eso es lo que veo, tiraste porquería a las grandes ligas, pobre segundón, búscate un empleo. Te tiraste a menor y ya te crees Dios, pero por favor, él ni vio el video, que tú eres el mejor, el de mucho flow, el que le copió hasta el nombre añengo. Tú no eres rapero, tú no eres sincero, tú eres una copia de lo puertorriqueño, por eso estás ardido y hoy le estás tirando, toda tu basura y mis hermanos hondureños. Yo no tengo todo lo que buscas, mami, no tengo dinero, tampoco luzco un Ferrari, yo no soy cantante, no he ganado ningún Grammy, pero soy sincero y eso es lo que me hace happy, yo no tengo todo lo que buscas, mami, no tengo dinero, tampoco luzco un Ferrari, yo no soy cantante, no he ganado ningún Grammy, pero soy sincero y eso es lo que me hace happy. Él presume de dinero, pero todos esos billetes son fakes, no es sincero, no es humilde porque es un hate, Él sí es rapero, pero solo en el face, dice que ama a sus seguidores, pero it's a fake. Ahora dime cómo se siente que te mencione alguien que no conoces, porque eso es lo que ustedes hacen en las redes, cabrones, hablan de la gente sin que los conocen, pero cuando los confrontan en persona, ¿qué son? Y esto no es una tiradera, esto solo es un fronteo, pero si quieren guerra aquí los espero, ustedes ya me debían uno, ¿se acuerdan del video? Yo no necesito reportar ningún video. David 502 está en la casa, Guatemala 502 está en la casa, Centroamérica, dime los papos. Dime los papos, patatán, patatán.